En enero, el Congreso de la República creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, organismo que se encargará de la fiscalización a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de los derechos sociolaborales de todos los trabajadores privados. Además, brindará asesoría técnica, realizará investigaciones y propondrá la emisión de normas sobre dichas materias, contribuyendo de esa manera a la reducción de la informalidad y elevando la calidad del empleo. La SUNAFIL o la Superintendencia de Fiscalización Laboral es una respuesta a un conjunto de necesidades y déficits que la Inspección de Trabajo como sistema vino poniendo en evidencia. La primera gran preocupación que sustenta esta iniciativa del Ejecutivo radica en el número insuficiente de inspectores de trabajo a nivel nacional. Un número insuficiente desde el punto de vista de las denuncias reiteradas y constantes que se presentan al sistema a nivel nacional y que desde la instancia regional, los gobiernos regionales o desde el nivel central, Lima Metropolitana, para el caso de la sede central, no podían ni pueden darse abasto aún para atender a cada una de las demandas o requerimientos de parte de los trabajadores. La inspección de trabajo en sede regional en muchos casos no actuaba de manera concordante con directivas o con planteamientos que desde la sede central y desde la entidad que establece la rectoría en materia de inspección de trabajo, pues ofrecía. De manera que hay pronunciamientos de la inspección de trabajo en una determinada región sobre un mismo hecho que merece una sanción distinta en una u otra región. Entonces esta disparidad de criterios crea una tremenda incertidumbre jurídica que no le hace bien al país, a los trabajadores y tampoco a las empresas porque le asumen el desconcierto y definitivamente no constituye un incentivo para las inversiones tan necesarias para nuestro país. La inspección de trabajo, desde la propia Ley General de Inspección de Trabajo, contempla dos actividades o funciones centrales. La fiscalización propiamente dicha, vale decir, allí donde hay un incumplimiento, se advierte el incumplimiento, se le da una oportunidad a la empresa para subsanar y definitivamente en defecto de la subsanación se impone la sanción. Pero también hay otra línea muy importante que es la de acompañamiento a las empresas a través de la asistencia técnica, de la asesoría. Esta otra función no la hemos podido desplegar como país de manera eficiente y que con la creación de la Superintendencia Nacional esperamos revertir. Lo que el país demanda, no solo es promover un mejor clima de inversiones, sino que también el marco legal y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores se cumpla y en esa perspectiva la Superintendencia de Fiscalización Laboral se está concibiendo, enfatizando la dedicación a estas dos líneas. Nosotros tenemos un plazo que la ley establece para la transferencia definitiva de la función por parte de los gobiernos regionales a la sede central. Esta fecha final es enero del año 2014. En consecuencia, desde esta segunda etapa que hemos emprendido hasta enero del 2014, tenemos que cumplir con aprobar todos estos instrumentos de gestión siempre que contemos con los recursos disponibles o necesarios para este propósito y a partir de allí ir implementando progresivamente el funcionamiento de estas 26 intendencias regionales a nivel nacional.